Aquí ya te mandamos a joining El cabrero que llega esta mañana, llegó a la calle Me voy a hacer una pregunta Que se siente usurpar una casa? Todos se vinieron a meter, y ni siquiera Buenas, con permiso Yo pienso que el fantasma ya está trabajando ¿Trabajando en el fantasma? Bueno, en el video anterior tuvimos que correr un poco Porque la trometa nos venía persiguiendo Y si nos alcanzó Pero aquí encontramos esta casa Aquí nos estamos refugiando Ni modo Ya que los inquilinos no están Vamos a leer aquí ¿Cómo puede decir? Chiqui 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 La palabra, la mala palabra Chiqui Chiqui Aquí se nos hace y O sea y qué Ahí dice Chiqui 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 Y cuando vayamos a Guayú es que nos vamos a poner la gran culebra o otra que hay aquí. Ya está en la bolsa, ya está en la bolsa, ya está en la bolsa. Está grande. Tiene como... No, pero está grande. Y ese no es el que se hunde con la cabeza y el cuerpo después. Como un metro. La que se hunde es el coral. Se vuelve a unir. ¿Dónde podemos encontrar algún coral? El coral ni siquiera está estando. Ni siquiera desea verlo porque era un animal. Estaba muerto. El que yo vi la pasada que te enseñaba. Sí, a la cocina nos metió uno. Y el olor de sal es así. Así, mire. Así, mire. Así, mire. Así, mire. Una culebra, una culebra. Y yo, pájale. Pero ya se imaginan cómo la hacía el muero. Sí, mire. Así, ve. Así caminaba. No, hombre, ya ni se abría. Así, hacía fuerza. Así, me hacía fuerza. No, hombre. Mira. Mira. El toque no está para el culo. No me hacía. No, hombre. El toque no está para el culo. No me hacía. Aquí es la pasada, gente. Ahí no. Ahí está cerrado. Ahí no. Hay gente que ellos no saben. Aquí es la pasada. Dios mío, santo. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Ellos son enanos. Son enanos ellos. La casa de allí es por donde veníamos. Al inicio que habíamos hablado de la que tenía grada. Esa es. Y cuando yo veo la misma. Gente, vamos allá. Estamos unidos. Y que hay allí. ¿Qué te pasa? Bajamos. Esta bajada, pues bajamos. Otra bajada, ya estamos. Ah, qué bendición. Te digo algo? Te digo algo? Te dejo las cámaras a vos. Sí. Este culocho que no le gusta grabar mucho. Ya le dije que tiene que comenzar a aprender a grabar. Porque yo ya me voy a... Ya me voy a jubilar y a ver quién va a seguir con el canal. Aquí metido. El panader, we. ¿Y cómo le pegaba a la esquina así? El panader, we. La pícta, la pícta. La pícta. La pícta. La pícta. La pícta. La pícta. El niño y mi niño. Qué huevo, sí. Malinche. Nos van a caer, muchachos. Aquí el suelo es bien trampaloso. Salud. No, 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 no. no me encargo que dejo ahí no vas a subir pero mira a quien le vas a llevar la pizza ah pues no esta allí creo yo y allí vive donde? donde vive el? allí esta el papá de el pero ellos no viven allí me dijo de la iglesia el color verde me dijo para arriba vamos para allá nooo la iglesia es para allá en la otra y aquí es verde si ajá es que la casa de el allá es ajá porque aquí ya no hay casa aquí no lo vas a encontrar en mil pais por ahí no es por ahí está el papá de el pero porque anda trabajando ajá no porque a don ni le pidió ese ajá y que tal es el papá y el señor esperando ajá váganse a un lado pues que pase el señor de la pizza a un lado gritenle señor la pizza parece que abajo allá en el fondo hay una iglesia que la iglesia agarre hasta una puertita que esta es una puertita que esta estacionada va pavimentada o sea recto de la iglesia para arriba por ahí preguntan por eso que hay varias casas ya se viven en el toque bueno señor o lo que es el buzón y es chiquito hay una mochila la mochila no le gustan las cámaras le da pena malas bellas esta zona tenían que ser jajaja ¿sabes de que es un pariente? pariente de la vaca pariente como que llame de niño Hernando no sabe venimos cuando yo vivía por allá arriba esto es nuevo que bonito esta iglesia es verde también él no mencionó un nombre el viejo de la iglesia es verde para arriba no le dijo que era de la iglesia verde de que era verde de que era verde y era agarrado recto no le dijo que era agarrado a la izquierda no es que fíjense que el paso por la primera iglesia la iglesia primera es verde entonces por el ende le dije bueno ahí está la iglesia verde miren la iglesia verde alistía verde cabal, dame la frase clave esta vía ya cabe no digo feliz cumpleaños no 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 no